Sebastián Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur Tu sincera en algo tan detestable, no permitía ni iniciar la batalla Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Cuando me entrampa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tu eres algo para siempre, tu eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas, de cara al mundo en franca rebeldía Tu eres algo para siempre, tu eres algo para siempre Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre Hasta que un día nos besó tu padre y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos, yo emigré con los años hacia el sur Al sur Cuando me entrampa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas De cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre